Gracias, una muy buena noticia. Recuerdan ustedes que nosotros, creo que fue esta semana, o si me parece que fue el final de la otra semana, cronicábamos este hecho de un cordobés, un señor, Francisco, que sufrió una enfermedad en México y quedó varado allí en un hospital, en una clínica privada, con serios problemas de salud y también serios problemas con la cobertura médica. Se necesitaba en aquel momento un avión sanitario para ser trasladado porque tuvo dos infartos el señor y pudo salir. Bueno, se consiguió el avión sanitario y ya está aquí en Córdoba. Estoy en contacto con Marisa, que es familiar. ¿Cómo le va, Marisa? Buen día. Buen día, Labarto. Un gusto. ¿Ya han llegado a Córdoba con Francisco? Sí, gracias a Dios, llegaron a Córdoba, Francisco, mi suegro, con sus hijos. Ariel y Alicia, y con un avión, ambulancia, que contratamos con ayuda de amigos y familiares, desde Miami. Lo buscó con dos médicos, iba el avión. Los buscó ahí en Cajún. Gracias a Dios lograron salir de ese hospital privado que lucra con los seguros médicos de los turistas. Y haciendo una escala en Ecuador, llegaron, gracias a Dios, anoche al aeropuerto. Fue trasladado en ambulancia hasta el sanatorio Allen del Cerro. Y allí llegó lúcido, estable, y está en terapia intensiva allí. Qué bien, bueno. Yo quería agradecer muchísimo a la difusión que han dado ustedes con su programa, porque ha ayudado a tomar conciencia de este problema, ¿no? De los seguros médicos cuando uno viaja y que tienen sus arreglos con los hospitales privados y se aprovechan de los turistas. Sí, sí, sí. Finalmente tuvieron que abordar ustedes, los familiares y amigos, el gasto del traslado. Sí, porque Cancillería no colaboró en nada, porque decían que no tenían presupuesto y estaban informados de todo, aún el presidente. Sí, sí, sí. Y no hicieron nada, no colaboraron en nada. Y bueno, así que en el gobierno de Córdoba hubo algunos trámites, pero bueno, finalmente... Sí, no había tiempo para esperar, esto no se puede. No, no, era urgente, era urgente traerlo, porque estaba indicado por los médicos. Así que bueno, ayer los esperamos, familiares y amigos, estaban emocionados de llegar a Córdoba. Me imagino, me imagino. Así que bueno, hemos tenido un final feliz, más allá de todas las facultades. Bueno, Marisa, nos ponemos muy contentos, me alegro de que haya salido todo bien y le agradezco la gentileza de habernos atendido. Mándele un fuerte abrazo a Francisco y que se mejore, seguramente se va a mejorar. Bueno, un abrazo a ustedes y a todos los televidentes que han ayudado con oraciones y apoyándonos. Bueno, muchas gracias Marisa, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego, hasta luego. Bueno, una historia dificilísima. Muy difícil. Pero a partir de ahora, haga lo que vamos a tener que hacer todos los que tengan la posibilidad de viajar. Leer, averiguar y asesorarse bien sobre las coberturas médicas de los famosos seguros de viaje. Que te puede ocurrir lo que le ocurrió a este señor. Que te queda varado, te cubre en un pedacito y nada más. Y después que Dios te arregle. Porque la Argentina, el país donde ponemos la guita de los impuestos, se olvida que sos ciudadano de este país. Este hombre tuvo la suerte de tener amigos, familiares que pudieran colaborar. Si no tenés... ¿Algunas cosas para vender? Si no tenés los 60, 70 mil, 80 mil dólares que debe salir el traslado de un avión sanitario, que Dios te ayude, abandonado ahí en México, en un hospital donde la cobertura no... Se habían lavado las manos. A partir de este caso que difundimos acá en este programa, esta semana una señora me contaba que como había visto esto, está por viajar a Europa y fue a averiguar. Y no era el seguro, digamos, suficiente y tuvo que pagar 5.300 pesos más. Para tener alguna cobertura. Para tener un poquito más de tranquilidad para poder viajar. Por las dudas.